¡Suscríbete! Se fue creciendo y fue consiguiendo esperanza y paz. Hoy el niño es un hombre que tiene el nombre de amor. Corporán de los Santos es, ante todo, un ejemplo. Es un ejemplo de superación. Nacer en un barrio marginal, en una familia pobre extendida, donde se ausenta el padre desde sus inicios y la madre, doña Anita, mártir y heroína, para mantener y encaminar a sus hijos debe de esclavizarse a la cotidianidad del agua, el gabón y la batea, a lavar y a planchar por una miseria. Tiene los méritos que no caben en el diccionario, sino en el corazón. Amanecer y encontrar el fogón apagado, sin esperanzas de que esté encendido a las doce del día, obliga a que el niño joven, desde los once años, tenga que salir a la calle para que la familia pueda sobrevivir, limpiar zapatos, vender billetes, lavar carros donde chiquitín y vender periódicos. Esto no le impide ir a la escuela, graduándose de bachiller en la Escuela Eugenio María de Hostos, en la ciudad de Santo Domingo. Consiguió una beca para estudiar locución en la Escuela Universidad de la Voz Dominicana, cuando la era, era con Trujillo y con Petán. Pero tenía que trabajar para que la familia sobreviviera, y se dedicó a ser locutor de guaguas anunciadoras por las calles de los barrios, y a cargar por las noches en su calidad de obrero, sacos llenos de maní en la sociedad industrial dominicana. Y con estos sacrificios y entrega, Rafael Corporán de los Santos se graduó de locutor, conociendo y compartiendo esta jornada con Osvaldo Cepeda y Cepeda, Tito Campuzano, Pedro Muñoz Batista, Johnny Ventura, y José Francisco Peña Gómez. Su camino no era el de las letras y de las academias, sino el campo del arte y de la comunicación. Comenzó a ejercer su profesión como locutor en las emisoras Radio Continental, Radio Reloj, La Voz del Trópico, RPQ, y Radio Tricolor. Convirtiendo su programa estelar, gozando con producciones corporán, en la sensación, en el programa más exitoso de toda la radio dominicana de su época. Con una dimensión nacional e internacional, crea en el 1988, manteniendo exitosamente por 21 años su programa educativo de entretenimiento Sábado de Corporán, el más impactante, imponente y popular de la televisión del Caribe y de América, el cual ha sido la escuela de talentos más trascendente del país en los últimos 40 años. Ha sido un exitoso empresario, adquiriendo a Radio Popular y construyendo posteriormente el circuito corporán, el cual estaba integrado por 16 emisoras de radio con la mayor audiencia nacional. Sin ser un político profesional ni un profesional de la política, como él mismo ha confesado, salió electo alcalde de la ciudad de Santo Domingo, logrando con su presencia que el partido reformista por primera vez en su historia lograra la alcaldía de la ciudad primada de América. Pero al llegar a la plenitud de su vida, lo más importante no es haber triunfado como empresario, como político o como profesional de la radio y la televisión, sino el haber sido útil a los demás, el haber contribuido a la revalorización de su país, en ser un ejemplo nacional de superación, trascender a la pobreza material, sentir orgullo de su origen, no renunciar a su gente, a su barrio, volver a ellos, entregarse, darse, estoy seguro que es su mayor satisfacción. Rafael Corporán de los Santos, orgullo de la nación, es hoy un ícono, un ejemplo, una leyenda. Su vida ha sido un dar y un sembrar en un proceso permanente de generosidad. Corporán simboliza y es hoy la esencia del pueblo dominicano. ¡Ae! Había una vez un niño que caminaba, que caminaba, por todos los caminos se la buscaba, se la buscaba, había una vez un niño que fue creciendo, y fue consiguiendo esperanza y pan, hoy el niño es un hombre que tiene el nombre de Corporán. El mismo Corporán que recorrió las calles de la capital buscando vida, hoy quiere servirle a su ciudad. Hoy el niño es un hombre que tiene el nombre de Corporán. Gracias por ver el último relates a las noches. porque en este momento ha conocido claro que el hijo que está hay que preguntar, y que el hombre que está pasa. 길 así. Gracias.